Hoy vamos a ver el verbo haber en su forma impersonal. Se llama forma impersonal a las formas verbales que no cambian. La forma impersonal básica es el infinitivo, haber. Por lo general, se usa después de algunos verbos y perifrasis verbales. Por ejemplo, ¿qué va a haber en el centro? Si no cumple con el contrato, puede haber consecuencias legales. Debería de haber más dulces. La segunda forma impersonal es el gerundio. Habiendo es el gerundio de haber. Es muy formal. Por lo general, esta forma la puedes encontrar en textos legales o novelas. Habiendo dicho esto, se fue. Habiendo leído el acuerdo, los firmantes de este contrato. La tercera forma impersonal es el participio. Habido. Esta forma se usa para los tiempos compuestos. Ha habido un problema. La cuarta forma impersonal del verbo es el imperativo. Pero no existe el imperativo del verbo haber. El verbo haber tiene una quinta forma impersonal. Que es hay. ¿Qué hay? Al responder, indicaremos el objeto directo del verbo. Usamos el verbo haber para hablar de la existencia de algo. Hay mucho dinero. Hay siete donas en la mesa. No hay nada de comer. Eso es todo.